Golden, te vemos más entero, me hayas recuperado de haber perdido tu máscara, te vemos ya en otra etapa en tu carrera. Si teníamos trabajo con la máscara, ahorita sin máscara, ¿qué te puedo decir? La gente ya me ubica, ya sabe quién es Golden, ya sabe quién es el comandante de la demencia dorada. Te voy a decir algo, el secreto son los que vienen atrás de uno. Esa juventud, que aunque están muy pequeños, nos inyectan esa vitalidad. Pequeño Fushon es mi hijo. Es el gran fruto que lo traigo desde pequeñito, desde que era bebé. Esa sangre luchística es la que no me ha dejado claudicar. Esa gente nos conoce de la calidad de lucha. Que vayamos en la primera, en la del regalo, en la que vayamos, nosotros damos siempre el 100% arriba del cuadrilátero por toda esa gente que sigue a la lucha independiente. Te voy a hacer una pregunta ya personal. Lo vimos a tu hijo de arriba del cuadrilátero. Hace cosas muy arriesgadas. Tú como padre, ¿qué mensaje mandas al exponerlo? Se puede decir, porque puede ir a que lo critiquen por exponerlo, pero le estás dando bases. Se ve seguro el chamaco, se ve tranquilo, no se ve presionado. Se ve que lo disfruta. Pero tú, ¿qué mensaje le envías a los papás que puedan ver este video, puedan ver a tu hijo luchando? Mira, yo siempre predico con el ejemplo. No me gustan las adicciones, no me gustan los vicios. El de importa ante todo, él se ha formado desde el año que nació. Todavía no sabía caminar y ya daba maromas. A su edad lleva nueve años, lleva cerca de siete años entrenando lucha libre. Ustedes lo vieron, él no se sube a hacer tonterías, no se sube a figurarle arriba. Él se sube a agradarle a un público cada vez más exigente. Yo sé, yo sé que día con día, que me subo con él, hay muchas críticas como hay comentarios acertados. Mi única, mi única herencia que le puedo dejar a él es la salud y la educación. La salud ya se la lleva, la educación ahí le toca, se la agarra toda la vida. Y si no, él sabrá. Yo soy joven, su papá, y él siempre lo tiene bien presente. ¿Y tú qué onda, hijo? ¿Cómo te sientes al luchar al lado de tu papá y de pegar a los grandotes? Muy bien. ¿Muy bien? ¿Es tu sueño ser dentro de la lucha libre? ¿Quién es tu ídolo y quién quieres dejar a ser? Rey Fénix. Rey Fénix es tu ídolo y ahorita lo vas a ver acá arriba, ¿no? Bueno, no, ahorita no vino, pero ¿te gustaría algún día enfrentarte a él o luchar junto a él? Mira, te voy a decir algo. Él trae una frase que me deja impactado. Escúchenlo, ¿qué frase es? Hoy mi ídolo, mañana me dejaron. ¡Ja, ja, ja! ¿Con todo? Bueno, pues mira, pues tienes una gran responsabilidad. Es un chamaco que trae, lo vimos ahorita, pero tienes toda la responsabilidad. Ser tu hijo y convencer al público en las críticas por lo joven que es. Mira, ¿qué nos queda? Vamos a dar siempre el mil por ciento arriba del río. Agrademos o no, nosotros siempre vamos a dar ese profesionalismo. Primera, segunda, a la lucha que vayamos, nos vamos a entregar con todos. Muchas gracias, te agradezco. Al contrario, que Dios me los bendiga y me los sugen mucho.